Roberto, hola. Cuéntame, ¿qué haces y de qué se tratan tus blogs? Bueno, tengo un blog que está en la dirección de robertoestedes.com que básicamente habla de tecnología. Yo escribo en una revista de Guayaquil. Entonces, de los artículos que escribo en esa revista, yo trato de profundizar más el tema en mi blog. Entonces, al final de cada artículo yo llego a la gente a leer más sobre lo que escribo en la revista, en el blog. Por ejemplo, sobre códigos QR, social media, cómo proteger tus cuentas sociales, los hackers, seguridad en tus transacciones bancarias. Yo trato de ver lo que la gente está preguntando, lo que la gente quiere saber. Entonces, sobre eso escribo. Son artículos mensuales, que es la frecuencia con la que trato de escribir en el blog. Entonces, hago una investigación de unos 15 días, veo qué es el tema, que está en Twitter, en Facebook. Busco los Trending en Google, entonces trato de hablar de ese tema. ¿Cómo se llama tu blog? Robertoestedes.com ¿Y qué blog lees? Leo blog de música, básicamente, porque también tengo un blog de música que es de wildchildren.com. Solo que no es mío solamente, sino de un grupo de personas. Entonces, tratamos de leer noticias y dar nuestro punto de vista. O sea, muy particular es el punto de vista de Wild Children, de las noticias. Y más leo al 10.40 cuando veo alguna noticia buena, Bitcloud. Y blogs de tecnología, más que de diseño, usabilidad, Smashing Magazine. Más que leer blog, tengo los feeds en mi reader, donde yo veo artículos de diseño, programación, usabilidad, interfase de usuario, interacción con usuario. Y de ahí también saco mis ideas para los artículos en la revista. ¿Y dónde más habitas en Internet? ¿Twitter, redes sociales? Bueno, como todo early adapter que se respeta, tengo creo que un perfil en todas las redes sociales que hay. Google Maps, Facebook, Twitter. ¿Cuál es tu arroba? RTVD. Ok. El problema es que a mí nadie me reconoce porque yo tengo mi logo. Entonces cuando yo presento a RTVD, no te conozco porque esperan ver mi cara pintada con mi logo. Entonces no sé. Ya, una última cosita. ¿Qué, alguna anécdota, algo que te haya pasado especial, que valores o de repente algo negativo que tenga relación con tu desempeño en blogs o en Internet en general? Bueno, como no soy un twister que trato de hacer, o muy relevante, que quiere tener lo último, generalmente cuando me presento a la gente está, ¡Ay, tú eres! Aquí ya está, abrazo, saludo, se ríen. ¡Ah, tú eres R.T.! Así con una cara de... Eso es lo único, eso es lo típico. Ya, ok. Muchas gracias, Roberto. Chévere tu iniciativa, chévere.